Las mujeres de México nos queremos, nos queremos vivas, nos queremos libres, nos queremos seguras, queremos poder caminar por las calles sin acoso, sin miedo, queremos respeto, queremos sentirnos seguras en cualquier espacio que ocupemos, queremos poder salir de nuestras casas sin la angustia de no regresar más, queremos que la violencia contra nosotras pare, eso es lo que queremos.